... Con la finalidad de recaudar fondos para el desarrollo de obras sociales, recientemente APROSOFA Multifilial realizó en el Comando de Doctrina y Educación Militar un concierto de gala denominado Dios Bendiga Nuestras Tropas, el cual fue amenizado por la banda de música de la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios y los artistas invitados Next Level Dem Studio y Ballet del Teatro Xochiquetzal. Queremos recaudar fondos exclusivamente para el soldado salvadoreño, nuestra labor, nuestro amor y nuestra entrega es trabajar para el soldado salvadoreño y su grupo familiar. Durante el concierto fueron interpretados boleros de destacados compositores, entre ellos Candilejas, A Mi Manera, Mi Corazón Gitano, Secreto Amor, Esta Tarde Vi Llover, melodías que fueron muy aplaudidas por los asistentes al concierto. Dentro de la banda pues tenemos músicos profesionales, verdad, en el área de las maderas como las flautas, clarinetes, saxofones, tenores, barítonos, sopranos, también tenemos en los metales trompetas, trombones, corpos franceses, barítonos de pistones y el subsáfono o conocido como tuba. A Prozofa Multifilial está conformado por el Ministerio de la Defensa Nacional, Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, Inspectoría General de la Fuerza Armada, Estado Mayor General del Ejército y Centro de Historia Militar. Mira, excelente la coreografía, la música, la interpretación de la orquesta, excelente, muy agradable, ando con una de mis hijas y ella está encantada, a pesar de que no es música la época de ella, pero sí está muy contenta y una de mis nietas igual. Realmente me ha parecido bien bonito, me ha gustado, ha sido un excelente concierto y está pues bien entretenido, la verdad es que es algo diferente a lo que estamos acostumbrados. Diez, excelente, me ha parecido muy bonito, han habido emociones que se están derramando ahorita porque el mes se presta para las emociones, ¿verdad? Esta es la primera actividad de las programadas por A Prozofa Multifilial para este año, con el objetivo de continuar ejecutando programas en beneficio del personal militar y sus familias en las áreas de educación, vivienda, bienestar y defunción. Contáctanos en Facebook y síguenos en Twitter. ¡Gracias!